Estamos a tan solo unas horas del estreno de Godzilla y Kong el Nuevo Imperio, la secuela de Godzilla vs. Kong. Esta será la quinta entrega del MonsterVerse después de Godzilla de 2014, Kong la Isla Calavera en 2017 y Godzilla el Rey de los Monstruos en 2019. Godzilla y Kong el Nuevo Imperio comenzó su producción en el verano de 2022 en Australia. Godzilla vs. Kong fue uno de los primeros éxitos de la taquilla lanzados durante la pandemia. ¿Quién no recuerda haber visto esta película en HBO Max a pesar de que todavía no estaba disponible en Latinoamérica? Y a pesar de todo esto logró generar 468 millones en todo el mundo después de ver su estreno en marzo de 2021. La simnosis de esta película dice así Una aventura cinematográfica completamente nueva que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida dentro de nuestro mundo. Esta película promete profundizar en las historias de estos dos titanes y sus orígenes además de los misterios de la Isla Calavera y más allá. El rumor más fuerte de esta película ha sido de que esta película va a ser una adaptación de Son of Kong, título que hace referencia a la secuela de King Kong original de 1933. Esta película se estrenó solamente nueve meses después de su predecesora y presentó al adorable hijo de King Kong, un gran simio blanco, después de la morición de su padre en los eventos de la original. Dejando a un lado los rumores, lo que sí es un hecho es que el nuevo villano será un angután que recibe el nombre de Star King y este simio es incluso más grande que Kong. Esta película será proyectada a partir del día de mañana 28 de marzo de 2024 en todas las salas a nivel nacional. Esperemos si esta película pueda recaudar más que sus predecesoras, incluso más que Godzilla en 2014 o Kong la Isla Calavera en 2017, Godzilla el Rey de los Monstruos en 2019 o Godzilla vs Kong en 2021. La película contará con una duración de 115 minutos, lo cual no es tanto y podrás disfrutarla como comentaba anteriormente en cualquier cine del país y si eres de otros países también ya está disponible a partir de mañana en tu cine favorito. Pero si no quieres ir al cine por alguna extraña razón, la que tú quieras, podrás disfrutar esta película a través de HBO Max dentro de unas semanas después de su estreno. Así que ya saben chicos, esta película se estrena siempre en cines y pasadas unas semanas, después de que la retiran de cartelera, está unos días después en HBO Max. Este va a ser el primer lugar donde podremos disfrutar de esta película, además de otros lugares en donde podremos comprarla o rentarla, como Apple TV o también en Amazon Prime o incluso en YouTube. Así que déjenme acá abajo en los comentarios qué opinan acerca de esta película, si ya la vieron, cuéntenme acá abajo qué les ha parecido, si no la han visto, qué les llama la atención de esta película, ¿creen que sea buena, que sea un churro? Yo la verdad en lo personal espero que sea una gran película. La pasada me gustó, hubo buenas escenas y también quién no disfrutó ver a la lagartija contra el chango. Acaba de ser la lagartija y el chango contra otro chango más grande. Pero bueno, déjenme acá abajo su opinión en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima chicos. Bye.